Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto. Sexta parte. Episodio uno. Influencia de la bancacionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Bosenov y el Yegros. Sean todos bienvenidos. Describimos en partes anteriores como una raza de banqueros usureros fue sacando del medio a quien sea que les estorbe para irse consolidando como la nueva monarquía oculta de nuestros tiempos. Los Rothschild son los que mejor supieron aprovechar estos escenarios ya a partir de 1782 y mantienen su supremacía hasta nuestros días. No queremos decir que quienes los estorban fueran buenos ni defendibles. En todos los casos. Aquí estamos hablando de quien vivió el curso normal de la historia y quien gastó grandes sumas de dinero endeudando a países para que cambien la historia a su favor. Es momento de hacer una salvedad importante. Por mucho que los Rothschild hayan aprovechado el fervor ilustrado, la sed de conocimiento y las ganas de libertad de unos jóvenes. No se puede señalar a todos los mazones de la época como agentes conscientes del Banco de Inglaterra. O de los Rothschild. Sería una generalización injusta y poco exacta. La banca usurera lo que supo fue aprovechar un momento histórico a su favor, para acelerar y torcer su beneficio el curso de la historia, acelerando ciertos procesos como las independencias de nuestros pueblos. Nuestro objetivo es ir diferenciando quienes fueron agentes de la banca globalista y quienes fueron únicamente utilizados en sus buenas intenciones de libertad o conocimiento ilustrado, lo cual era la moda entre los intelectuales de la época. Para entender aún mejor la historia, cuando surge la revolución industrial. Hacia 1760, el comercio cambia radicalmente. Cae el sistema feudal con el crecimiento de la burguesía, una nobleza, pero de comerciantes. Crece el trabajo. Todo esto forma parte del curso natural de la historia, ya que fue determinado por el avance tecnológico. En este contexto, es que los banqueros Rothschild y otros se fortalecen. Burgueses que llevaron al máximo la vieja práctica de imprimir billetes y prestarlos. Y así se vuelven los nuevos reyes en este juego. Este proceso comenzó en Holanda. Luego se extendió a Inglaterra. Los demás países fueron ya cayendo por acción de las jugadas de estas élites. Luego, con este poderío, ya formaron sus propias multinacionales como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y con esta impresión de dinero sin respaldo, comienzan a prestar dinero a los reyes, que terminan su debacle con un endeudamiento nunca antes visto. Es bastante revelador que la historia oficial diga a viva voz de las revoluciones de la época, que el poder feudal de la nobleza y el clero pasó al poder del pueblo, cuando en realidad el pueblo jamás tuvo poder, sino la burguesía banquera. El otro detalle peculiar es que la historia oficial siempre nos cuenta que las coronas estaban endeudadas, pero nunca cuentan con quién. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros